¡Suscríbete! En la creación y promoción de la música del merengue y por ende de la música latina en el mundo, Meridiano y el Bloque de Armas quieren entregarte esta placa especial hoy 22 de septiembre de 1990. ¡Guarda la sala por ahí que le voy a hacer una pregunta y quiero que el señor director, el señor Simonato, le haga aquí un clóset ahora a Wilfrido Vargas porque te voy a hacer una pregunta delante de las miles de personas que están aquí en el poliedro y en los millones de personas que están viendo el Meridiano de Oro 1990. Volver a Sábado Sensacional, Dime. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!